Tratar de amor como Don Bosco. Hace la oración la comunidad de Padre Salesiano. Juan Merchor Bosco Esquiena. Don Bosco. Nace en el Piamonte. Campesino, estudiante, sacerdote, educador y escritor. Fundó la congregación salesiana, los antiguos alumnos y desarrolla un sistema preventivo como método pedagógico para sus colegios. Su obra es requerida en Europa primero y después en América. Fue cercano a Pío Nono. Tuvo con él una gran amistad y consolidó en su tiempo el Estado italiano. Estuvo siempre al lado del Papa. Su prestigio como sacerdote, como educador de los jóvenes, pobre y abandonado, le valió el respeto de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo. Sus obras fueron requeridas por jefes de Estado, autoridades eclesiásticas, de países como Ecuador, El Salvador, España, Francia, Inglaterra, Polonia, Palestina, Panamá, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela, entre tantos. Juan Bosco, como don Bosco conocido, fue santo declarado por Pío XI el 1 de abril de 1934. Juan Pablo II le dio el título de padre maestro de la juventud, amigo de los jóvenes. Poblaciones, provincias, parques, calles, teatros, museos, universidades y colegios llevan su nombre. Gracias a don Bosco, también en Antequera, estamos los salesianos. Una obra dedicada a la juventud, a la educación de pobre y abandonado. Celebramos en este año el 200 aniversario de su nacimiento de don Bosco. Con don Bosco rezamos. Padre y maestro de la juventud, santo Juan Bosco, que tanto trabajaste por el bien de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñenos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa. Y obtenemos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Amén. Nos acompaña en consoración el coro del Colegio Sagrado Corazón. Amén. 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 Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas el de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, trevame donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Padre, escucha nuestro grito, de vida y juventud. Bebé, son vos por siempre pobres, el mundo se hace viejo, sin fe, sin corazón. Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo, iremos tras de ti. Padre, aquí está nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. Padre, aquí está nuestra vida. Seguirá, se siente tu amistad. Bebé, se vive entre nosotros, tu amor de buen amigo, con jóvenes de hoy. Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo, iremos tras de ti. Padre, aquí está nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo, iremos tras de ti. Padre, a Cristo nuestra vida, anima el compromiso en esta sociedad. Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo, iremos tras de ti. Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo, iremos tras de ti. ¡Gracias! 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 Una familia ¡Un auténtico mogollón! ¡Mogollón! Una escuela divertida nos educamos escuchando a Dios